Moro es ligero, elegante, hizo historia por Chihuahua Corona, cárter, su sangre y una estampa impresionante Las estrellas se alineaban para ese nivel de clase No es el dinero que juego, es dicho que ver navega Es orgullo carrerero, saben bien que le entra el ruedo En veinticuatro carreras llegó el tridente primero Oscar Chávez allá en Cuauhtémoc puso ligero al tridente Recuerdo que a la Pandora nadie le quería hacer frente El moro si fue a ganarle, impresionando a la gente Y el saludo para el güerito Iván y Don Lucio de Cuadra, hermano Chávez y puro tridente También a la venadita, en una ocasión le gana Después le avientan la queixa, a esa lequito lo invita Descendí de las hazañas, que corazón le ponía Dos moros van a terreno, en carrera de revancha Tridente y moro joyero, como se jugó dinero Una satisfacción grande, que le brindó a ver su dueño Los niveles son mentales, si el caballo es decidido Le ganaba el chocolate y cueros quiso jugarle A las siete veintisiete, no quisieron aceptarle En la cuadra un lugar vacío, ya dejó el señor tridente Las fotos que dejó en cuadros, son recuerdos muy presentes A su dueño Ever González, el moro siempre hizo fuerte